el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece si quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar hoy todo el foto qué pasa gente cómo estáis cómo estáis se me ha olvidado iba a inventarme una excusa pero he hecho más beco la verdad se me ha olvidado me he puesto a cenar hablar con mi madre en el salón tal me he puesto aquí a jugar con el pc y de repente he dicho cositas tío que quieres que os diga final de año yo ya demasiado que estoy vivo demasiado que estoy vivo capítulo 1 presente vamos allá está creando como una sensación de drama como si a saquí no le fuera a sudar el coño cinco minutos después de enterarse seguramente haga drama haga un poco y a los cinco minutos dirá de puto lujo me puedo liar también yo contigo de vez en cuando sino porque con eso ya con esto yo ya tiro además va a hacer falta que nos juntemos las dos para mojana hoy a leer le apetece una porque si tan salvaje pero que espérate voy a reducirlo a lo mejor a una olla le apetece que la una cubana y hace falta las dos no tenemos que juntarnos las dos para conseguirlo trabajo en equipo qué haces una olla y qué coño haces una olla la gente me toca la lotería todos los días no es la mejor base no es la de hay ganadores de la lotería siempre ahí no esto es justo lo que se siente antes de que explote el avión no tiene que ser una putada ponerte tan nervioso los vuelos yo solo he viajado una sola vez a qué coño fui a por qué cogí donde fui recuerdo de vietnam perdonad y a francia cierto voy a ver a mi hermana a francia y volví así lo he cogido dos veces y me puso más nervioso el hecho de que cuando aterricé en francia había gente con semiautomáticas esperándome o sea la policía estaba en el aeropuerto con semiautomáticas un poco la experiencia del chico del pueblo va a ciudad grande y de allí hay gente que es diferente no en francia por con los rollos de todos ataques terroristas y tal siempre están como muy muy armados los policías y más de lo normal no pero embarco si había acabado más tampoco me mareo no me mareo en barco no me pongo nervioso en avión así que dentro de lo que cabe soy afortunado en ese aspecto no y y y y y y y y y Gracias. Lo siento mucho, chicas. También me gustan vuestras mascotes. El efecto fuerte colgante es ese. La tradición, hermano. Chica. Chica, eres cuanto menos, poco disimulada. No te jode, hijo de puta. Chica. Entonces, ¿por qué avisas? Bueno, sí, para que la gente no se asuste, ¿no? No te jode. aquí utilizando los ojos los demás pasajeros ojalá el avión se sellara aunque yo esté dentro cabrón no voy a dejar el avión nunca más rapidito pero gracias la expresión mi casa de verano me enfada la casa de mi padre ok la casa de mi abuela ok la casa de verano chico te quiero robar qué estrés de verdad me cansa muchísimo pensar estar todo un minuto avasallado es como hemos llegado primero pongamos las cosas en su sitio hombre la verdad si hay que hacer un sacrificio se hace si tardan horas en poner este bikini es que les ha pasado algo que esto no va a salir bien no 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 Sí, sí, sí. No, no lo eres. Y en mi Discord tampoco hay ninguno. No, literalmente sirvienta por toda la vida. Saki va a disfrutar de las ventajas de ceder. Imaginaos que al final Saki ha estado buena parte de su adolescencia con una tipa que les hace las mejores comidas, limpia la casa, otra que le invita a historias, la otra tal. Y finalmente dice, bueno, pues ya me he cansado, no, ya. No me hace gracia esta mierda. Y ha estado de puta madre, ¿no? Al final la más tonta podría hacer la más lista. De hecho, pensándolo, la que más potencial tiene de robárselo es Sino, ¿no? Ya que a Mirika, a Mirika la veo cediendo. No, a Mirika la veo cediendo entrando en una relación de tres. Pero a Sino la veo llevándose en la olla para ella sola. Ay, que yo ya he decidido que el primer beso lo tenga Saki. Pero el primer pete, ¿qué tal? La primera paja con los pies, ¿qué dices? Dime, Nagaiza, ¿cuál es tu negociado? ¿Hola? ¿Hola? Nada, a veces me mareas un poco, ¿eh? Porque quiere su turno, básicamente. Sí, definitivamente, ¿no? Sí, definitivamente eso no hubiera ocurrido. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vaya. 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 Ya es cuestión de tiempo. Tarde o temprano vais a tener una conversación. ¿Qué queréis? Es que lo estoy viendo. Van a creer que están las dos hablando sin que nadie los escuche y van a estar escuchándolo en una olla. O sea, aquí o alguien. ¿Qué? 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 Es un secreto de verdad. ¿Qué? 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 El 2 de mensaje del casino. ¿Qué? 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 y es una genia es una genia y si no sabe cómo utilizar su cuerpo de hecho si aparecen del agua automáticamente chicas sin parte de arriba el futuro esto y gente tal cual y te obligarán a hacerle una paella así ocurre es un miedo un deseo es que no me ha quedado claro eso se va a caer lo sabes tú lo sé yo eso se va a volver a querer sé que cuando os digo que el tropiezo real de ahí va se ha colado dentro ahora no nos va a quedar más remedio que caernos uno encima del otro entre 50 y 60 veces va a ocurrir va a ocurrir veamos menos mal que la paraba bien hecho solo le ha tenido que no quedar de una hostia y ahora lo secuestráis conjuntamente y Saki mmm 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 x x x x x x x x x ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡No te atuncias a mí que nosotros lo vimos antes de ver si son increíble el tiempo! ¿Por qué? No se me ha perdido ni sospechales. ¡El��요! ¡No! ¡No se me ha perdido el mismo tiempo! robarle el novio a tu mejor amiga es lo más importante aquí no pues nada hasta aquí llega una olla supongo la manicura parece que mi rica vaya por todas veamos el avance siempre acaba en pelota esta chica tiene una facilidad para desnudarse accidental o no accidentalmente es un talento esto es un talento imagino que ya le va a decir algo no que es el imán supongo que tiene que declararse tiene que también decir que se siente mal por saque imagino no por traicionar a mi a su mejor amiga en algún momento sacará de ese tema no o como digo va a dar igual se va a unir al harén y punto se acabó fin una más gente capítulo terminado nos vemos en el siguiente episodio chao 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 chao